La reactivación del puerto local ya es un hecho y cada vez hay más movimiento de barcazas en la zona de embarque y terminal de contenedores. Acompañando un proceso que se inició a partir de la llegada de Omar Perotti al gobierno de la provincia con una fuerte decisión de que el puerto de Santa Fe tenga una actividad portuaria y así se empezó con la actividad de exportación de granos y en este momento estamos visualizando el sexto embarque de contenedores en un acuerdo llevado adelante con el puerto de La Plata. Creo una actividad incipiente que está creciendo y que claramente tiene que seguir creciendo, por eso acompañar, por eso promover, por eso entusiasmar al resto de los exportadores de nuestra provincia, de las provincias vecinas, porque está demostrado que el sistema funciona, está demostrado que logísticamente es más económico de generación de empleo, un punto productivo que forma parte de estos faros de trabajo que plantea el gobernador en su gestión. El puerto crece también con obras de infraestructura para potenciar las exportaciones de empresas santafesinas que apuestan a esta propuesta de transporte hacia la terminal portuaria de La Plata. Realmente estamos funcionando muy bien y eso es un poco lo que queremos transmitirle al sector exportador e importador. Hemos logrado lo que buscábamos, que es la frecuencia, que es la confiabilidad. Nosotros en su momento asegurábamos que iba a haber una barcaza cada 15 días para hacer este circuito fluvial desde acá hasta el puerto de La Plata y lo estamos cumpliendo. Como dijo la Ministra, este es el sexto embarque, se han cumplido siempre con regularidad, con cumplimiento, con eficiencia. Eso es muy importante porque el sector exportador lo valora mucho. Llegar hasta acá no ha sido fácil. Hace aproximadamente un año que estamos trabajando en este sentido, con las directivas del gobernador y con la Ministra acompañando. Esto costó mucho poner en funcionamiento todo esto. Ustedes están viendo que esto requiere grúas, requiere obras que estamos haciendo, que se ven allá en el fondo. Estamos haciendo obras de infraestructura importante para poder dotar a esta plazoleta, a esta plaza de contenedores de todos los servicios eficientes para que el sector exportador, y recalco el sector exportador porque todo lo que estuvimos hablando hasta ahora es de exportación, pero ya empezamos a recibir los primeros contenedores de importación. Eso también es muy importante. ¿Qué tipo de materias primas se están trasladando, Carlos? En este momento se está cargando leche en polvo y suero en polvo, también con destino a Asia. Y también, lo que le comentaba recién, hemos recibido importaciones de productos metalúrgicos para empresas metalúrgicas, en este caso uno de Rafaela, que vino desde China.